Hablemos del SIDA y qué tiene que ver el SIDA con trastornos del dormir, ansiedad y depresión. Y para hablar de ello está con nosotros el doctor Rodolfo Callejas. Él es neurólogo, neurofisiólogo y epileptólogo. ¿Cómo está doctor? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Qué gusto tenerlo por acá. Cuéntenos qué es finalmente el VIH por si hay alguien que no lo sabe. Pues bueno, hoy 1 de diciembre es el Día Internacional del VIH-SIDA. Es una campaña mundial, es una campaña global que busca crear conciencia sobre esta enfermedad. El lema este año es Equalize en inglés. En español la versión oficial es Igualdad Ya. Y tiene que ver con cómo lograr que estas prácticas de salud que evitan la desigualdad permitan el acceso a la salud de forma global, implementada. Y bueno, efectivamente, esta enfermedad, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que se abrevia SIDA, es causado por un virus que se llama el virus de inmunodeficiencia humana, también abreviado VIH. Y este virus es de estos, ahora que sabemos más, pues desafortunadamente por la pandemia, que ya se sabe más sobre cómo funcionan los virus, pues sabemos que hay virus que pueden permanecer por mucho tiempo en el organismo. Entonces, este virus es uno de los que se comporta de esta manera y a pesar de que hay tratamientos efectivos, tratamientos antirretroperales que son efectivos y que las personas están buscando obviamente el acceso a la salud, por eso el tema este año Igualdad Ya, a pesar de que estos tratamientos son efectivos, hay además problemas hacia el cerebro. Neurocognitivos. ¿En qué les afecta en ese nivel a los pacientes con VIH? Pues de acuerdo a las evaluaciones en varios países, en varios estados, por varias universidades, hasta la mitad de las personas que vive con VIH puede tener problemas de atención, problemas de memoria, y esto sobre el tiempo llevar a un deterioro neurocognitivo. La mitad de las personas suena como a muchas personas definitivamente. Cierto. Por eso es que hay que hablar, es decir, utilizar este día de concientización para crear conciencia que a pesar de estar recibiendo un tratamiento y estar en lo que uno podría llamar control, porque los médicos, colegas, nuestros infectólogos se cargan de eso, de que haya un buen control de la enfermedad, aún bien controlados puede haber este problema de memoria, decíamos, pero también se asocian los trastornos del estado del ánimo, ansiedad, depresión y trastornos del dormir. Ya lo creo. Bueno, ¿y cómo se puede atender esta ansiedad, depresión y trastornos del sueño, doctor? Pues decíamos, hoy es la idea de tomar acción, crear conciencia, tomar acción, y una evaluación completa del sueño es la mejor manera de identificar cuál o cuáles trastornos del sueño pueden estar afectando a las personas. Hacemos siempre énfasis en que el sueño es fundamental para la salud y para la vida. Ahora sí que aún en la salud y en la enfermedad, el sueño debería ser prioridad, priorizar el sueño, identificar si hay o no un trastorno del sueño, y bueno, hacemos siempre énfasis, si hay manera de evaluar el sueño, hay forma objetiva de medir la calidad del sueño, y esta sería la polisomnografía, el estudio del sueño completo, que nos permite medir para cada una de las personas, no solo si duermes, sino si descansas, ¿no? Ya lo creo. ¿Cómo es esta calidad de sueño? Y en diciembre, Neuroclinic tiene este estudio de polisomnografía con 20% de descuento. ¿En cuánto quedaría, doctor? Quedaría en 11.200, si las matemáticas no me salen mal, porque la idea es, el mensaje es el mismo siempre, es decir, identificar a tiempo, tratar a tiempo, porque esto nos brinda calidad de vida. Entonces, si ya se hizo un diagnóstico temprano, si ya se hizo un tratamiento temprano de VIH, que insisto, hoy, primero de diciembre, la campaña mundial va también para identificar temprano y tratar temprano, bueno, identifiquemos temprano y tratemos temprano las otras enfermedades que se pueden asociar, decíamos, como trastornos del estado del ánimo o del sueño, y sabiendo que en Aguascalientes es posible medir de forma objetivo la calidad del sueño. Estupendo. Doctor Callejas, gracias por estar aquí. ¿Dónde está Neuroclinic? Estamos al norte de la ciudad, Cerro de la Bufa, número 418, Colonia Jardines de la Concepción. Nos encuentran en redes sociales como Neuroclinic o al número local 449-1530-449 o al celular WhatsApp 449-415-9054, a sus órdenes de lunes a sábados, pues, primero de diciembre, igual ya, día mundial del VIH. Es correcto. Vamos a estar analizando las cifras de cómo ha crecido esta pandemia, ¿se le puede llamar?, a nivel global, a nivel nacional y a nivel estatal, para ver cómo se va atendiendo esto, porque ayer publicamos una nota al respecto, todavía no hay cura, hay quien calculaba que ya para el 2024, ya mejor llegaron otras pandemias, se descubrieron vacunas, todo, pero el VIH que apareció o irrumpió en la sociedad a través de grandes personas conocidas como Freddie Mercury en los ochentas, pues, es hora que todavía no tiene una... Hay grupos grandes haciendo un buen trabajo, están investigando si hay universidades que están al pendiente y, mientras tanto, pues, hay que buscar tener atención y calidad para las personas que viven con VIH. Es cierto, mientras es eso. Gracias, doctor Callejas, buenos días. Un gusto. Neurólogo, neurofisiólogo, epileptólogo.